... Renovando las fuerzas con cantidad de gente joven, de todas las edades, nosotros también lo somos, y sí, apostando como siempre, ¿no? A esto de transmitir vecino a vecino y en cada ocasión cuál es la voluntad que ya hemos tomado desde el mismo 2002, ¿no? Que venimos diciéndolo. Así que esta toma de conciencia hace 4 de diciembre, con una marcha previa al día 24 de noviembre, que fue en realidad la primera, y que a raíz de la caída, la suspensión de la audiencia pública definió que teníamos que estar nuevamente en la calle y elegimos ese día 4 que iba a ser la audiencia para hacer esta movilización y ahí iniciamos el ciclo de los días 4 para, bueno, llevar adelante esto que es una movilización social, ¿no? Que no pertenece a nadie, que es de todos y que fue creciendo popularmente, realmente, en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Hace 15 años los chicos eran chicos y hoy son ellos los que toman la aposta, ¿no? De hacer el festival, lo organizaron ellos, por ejemplo, y nosotros orgullosos de eso, ¿no? De que la semillita estaba, prendió, se sembró y prendió, y creo que ya no hay una vuelta atrás. Lo que se hizo hace 15 años fue ponerle el freno a las intenciones de abrir la megaminería en la región, pero la verdad que el problema de fondo no se ha solucionado, que es básicamente la falta de trabajo, la falta de trabajo genuino, digamos, un trabajo genuino, un trabajo que no dañe los bienes naturales para nosotros y para las generaciones que vienen. O sea, todavía la incertidumbre y las posibilidades, la amenaza de la megaminería, como de cualquier otra actividad extractivista, van a estar presentes mientras no se resuelva de fondo el problema de la falta de trabajo, de la falta de futuro que existe todavía en nuestra provincia y la crisis actual, reiteradamente, digamos, caemos en ciclos de crisis, ¿no? donde, bueno, el estar en la calle no solamente es para detener la megaminería, sino participar todos los vecinos en luchar en distintos ámbitos para que se abran caminos, como decía Marilú, por el sí, por el sí de muchas, muchas cosas que tienen que abrirse y producirse y que lamentablemente todavía no se producen. Lo que el pueblo no debe olvidar es que el agua vale más que el oro. No nos dejemos engañar por falsas fantasías. Busquemos un desarrollo de otro tipo de industrias, formemos cooperativas, desarrollemos la huerta, busquemos otras formas de trabajo, la madera, la carpintería, son salidas laborales. Acá las mineras pusieron muchas platas, compraron muchas voluntades, hacen esfuerzo para que no tengamos la satisfacción de decir no a la mina. Sigamos luchando por no a la mina porque necesitamos este ambiente puro para nosotros y para nuestros hijos.